Yerimoa termina con alguien de Rechi. O sea, que pase lo que tenga que pasar, que, o sea, simplemente que las cosas pasen como tengan que pasar. Y ya. O sea, si algo sucede y quita a alguien de mi camino, o pasa X cosa que no esperaba, pues ya. O sea, yo ya no voy a forzar cosas, yo ya no voy a llorar cosas, o sea, ya pasé esas etapas, güey. O sea, ya pasé todo eso, ya, la neta, ya. O sea, ya hasta este punto, ya hasta me da hueva esa mierda de llorar y sufrir por alguien más. O sea, no, güey, no, eso no va a pasar. Y aparte, pues, uno al final sabe por qué hacer las cosas. Y ya. Es lo único que voy a decir. Y ya. O sea, es la verdad. Tampoco es como que yo quiera tener un drama con todo el mundo. O sea, también eso es lo que me encanta. O sea, como que siempre toda mi vida es un drama. Y yo sé que yo vivía esto, pero, o sea, ya. Qué merda. O sea, ya es como que ya no todo tiene por qué ser tan sincero. No todo tiene que ser un drama. No todo tiene que ser un puto problema. O sea, a veces las cosas pueden acabar de la manera un poco menos... Que se vuelva un tren viral en TikTok y que todo el mundo hable mierda de mí. O sea, no todo tiene por qué acabar así. En el que todo el mundo me tira hate. Porque de por sí ya me tira hate por respirar. Entonces, es como de ya. O sea, como que sin drama, sin mamadas. O sea, ya. Ya. Aparte, al final de cuentas yo me presté para esas mierdas. Ya. Entonces. Ajá. Bien, amigos, solo quiero aclarar que si la relación de la Yeri y Naim, pues, está la afectada, pues, de cierta forma no me siento culpable. Contribuí como que, pero no era como que la manera, realmente. Mañana van a entender en el video. Este, como les digo, tuve que acomodar el video. No me deja Facebook subirlo así tal cual. Nunca había pasado algo con un video así, amigos, que Facebook me dijera no. No, 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 no